Los caminos de la vida Difícil de andarlos, difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba chiquitita Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Que viejecita buena se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no eres Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida No son como yo creía 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 Que la vida era distinta cuando estaba pequeñita, yo creía que las tardes eran fáciles como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tanto así no es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de imaginarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida Los caminos de la vida sonólogos. Los caminos de la vida son las que no encuentro la salida. Gracias por ver el video.